¡Qué rico! Estamos preparando menú navideño Una receta súper fácil, ricas y baratas Para que las hagas, que son Vas a quedar como una diosa Menos que tenemos acá Pelleto, ¿sí? Visteltone, el famoso visteltone Que no puede faltar en la mesa navideña Pero a mí me gusta darle un poco de onda, ¿viste? La carne hervida y gris No me pega para adelante Entonces lo que hago es lo meto en el horno Lo masajeo con aceite de oliva Sal, pimienta, hierbas Lo que quieras Le querés poner algo diferente Le querés poner alguna páprica Ponerle lo que quieras Pero la onda del Visteltone Al horno fuerte Te cambia este plato Que tanto gusta a todo el mundo Mirá como queda Acá tenemos las rodajitas que estuve cortando acá Obviamente que siempre después Le das un poquito de heladera Queda espectacular Pero cambia un montón Darle al Visteltone Una cocción de horno Una cocción como más jugosita Más otra onda Mirá, hasta podría estar más jugoso todavía, ¿eh? Acá tenemos todo el juguito Tenemos hierbas Que quedan espectaculares a la hora de comerlo Y le da una onda mucho más moderna Y el Visteltone está buenísimo Porque después, obviamente Todos quieren comer el sanguchito Pongo el jugo Me encanta el juguito de la carne O sea que lo aprovecho a fondo Y ahora voy a cortar este otro pedazo Siempre horno a las chapas Y cortamos la carne Mirá que lindo que queda acá Si querés le puedo dar menos cocción aún Yo a veces Esta vez se me pasó un poquito Lo dejo más rojito Me vierte más Queda bien blandita la carne Queda bien rica La dejás enfriar a temperatura ambiente Que no se ponga duro de heladera Y está bárbaro sentir la crocantez del horno Del aceite de oliva De las hierbas De la sal De la pimienta Con este jugosito de la carne Esto es lo que más me gusta del Visteltone Y después le vamos a dar un touch A toda su preparación ¿No es cierto? El típico atún Obviamente que siempre tiene que estar Pero le vamos a poner otros ingredientes Que van a quedar buenos Lo podés cortar como vos quieras Más finita, más gorda Con un buen guchillo Y esto también está bueno para los chicos Para armarse unos sanguchitos Entonces acomodamos Tenemos la carnecita acá Acomodamos bien acomodadita Volvemos a tirar el juguito que larga Que está re bueno Sabor espectacular que le da a la carnecita Vas a ver que te va a encantar Esta nueva receta Te vas a lucir Va a quedar mucho mejor Que si Visteltone ha hervido 500 horas en una cacerola ¿Qué hacemos después? Agarramos la licuadora Y vamos a meter El atún Yo prefiero atún al agua Que sea atún al agua Que no tenga aceite Mucho mejor Le pongo un chorro de aceite de oliva Que me gusta como le queda Un buen chorro Le pongo alcaparras Que no pueden faltar También le podés poner alcaparras por arriba Bien ricas Bien saladitas Bien Esas alcaparras Viste que te hacen Esa que me encanta Le ponemos una buena mayonesa Si es que hacerlo también Regarpa mucho mejor Le ponemos un poquito de mostaza Espectacular Y le ponemos jugo de limón O vinagre Le ponemos anchoas Y si querés Le ponemos un poquito Acá De ciboulet Que también Le queda muy bueno Todo esto Va a la licuadora Vamos a ver La idea es que no te quede Una salsa pesada Tiene que quedar Una salsa bien Bien liviana ¿Para qué busco la tapa? Porque si no Va a ser imposible Licuar Vamos a poner Una licuadora Bueno Esto Es riquísimo No, no sabés Lo bueno que está esto Lo bueno que está esto Es muy pero muy rico Quedó con una consistencia Espectacular Lo que voy a hacer ahora Que no te conté Es por las dudas Si te divierte Si te gusta Hacemos unos huevos duros Y los rallamos arriba Tipo onda bien italiana Es un buen secreto Pero mira lo que es esto Platito Acá la carnecita Manjarete Acordate lo que te dije Es re importante Que el jugo de la carne Lo guardes Porque esa merezunda Es impresionante Mira lo que es No, no Es tan rico Tan rico Que me parece Que en esta casa Vamos a festejar Las fiestas Varias veces Este plato Hasta pueden hacer Los chicos adolescentes Es muy fácil Muy fácil Es un plato fácil Rico Que a todo el mundo Le gusta Solamente buscarle Un poco de onda Que quede bien rico Que quede sabroso Que quede Darle estos touch Con la mostacita Con un poco de aceite de oliva Que le da también sabor Se hace como Una cosa muy 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 rica Un toquecito de limón No, y quedó La consistencia perfecta Agendate todo lo que te dije Las cantidades Bien exactas Porque esta consistencia Quedó Perfecta Muy pero muy rico Limpio todo Porque no saben Lo que es la salsa Se mueren Está muy buena Está muy buena Trate un pedacito de pan Rodríguez Dame una galleta Que le voy a hacer probar Al Rodríguez la salsa Una galleta ¿Qué es la galleta? Si No saben lo rico que es Galleta con Vittelton No, una galletita para probar Pan, pan, pan El pan, pan Mirá Voy a hacer ahora Pan casero de ayer Malú El pan casero de ayer Que está espectacular No sabés lo que es la salsita esta Pero la rompe Pará, pará Que te pongo un poquito más Así Un morrito bono Que niña bien Viste todo el lado Te viste bien No, mirá lo que es esto Muy rico Muy rico Te diré que hace un dip Ahí, del otro lado ¿Rico? ¿Viste lo que es? Increíble No, no Está increíble Bueno, entonces Si quieren después Le ponen un poquito De huevo picado Rayado El huevo duro Queda con mucho más onda Cuando lo rayás con rayador Que después te muestran un tip Que cuando lo ponés tipo Cortadito Queda con mucho más onda Le ponemos un poquito De cibulet Para acá Decorado un poco Y queda un manjarete Disfruten de este Vitel Toné En familia Y que siempre esté presente En todas las fiestas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!